La Municipalidad de Patsum se honra en presentar su conferencia de prensa con la información de la sexagésima edición de la Carrera de Independencia Nacional 15K, Patsisía Patsum. Así es que estimados y distinguidos amigos de la prensa, bienvenidos, qué gusto estar compartiendo con ustedes estos instantes. Una competencia que se inició en el año de 1958, que fue idea de un pasionero de corazón, ya nos hablará el señor alcalde un poquito más acerca de esta historia, porque a él le corresponde precisamente darnos a conocer detalles de la competencia Carrera de Independencia, sexagésima edición. Por favor, señor alcalde, don Reyes Patal, le escuchamos con su descripción y detalles de esta competencia. Muchas gracias, respetables miembros de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan en esta oportunidad. Don Oscar, que ha sido la voz oficial de esta carrera de hace ya muchos años, para la municipalidad, el comité que hoy preside. Llevar a cabo esta carrera es un gusto y una alegría muy grande poder contar con la presencia de cada uno de ustedes para poder compartirles. Esta carrera que ya lleva hasta esta edición sería la número 60. Según la historia, nos comentan que esta carrera nació en el año de 1958. Fue a raíz de las actividades del mes de septiembre, el mes de nuestra independencia, donde un ciudadano de nombre don Javier Currea, que en paz descanse, se dio cuenta que después de los desfiles de la mañana, la tarde quedaba bastante desolada, muy pocas actividades, tomó la decisión de invitar a unos amigos, a algunos trabajadores que él conocía, y fue la primera oportunidad donde tomaron parte seis corredores, quienes partieron del parque central de Patitzia hacia el parque central de Patzum. En el transcurrir de los años, la carrera fue aumentando en cuanto a corredores, y específicamente también lo relacionado a las actividades de independencia. Posterior, cuando ya hubieron varias actividades para el día 15, se tomó la decisión de correrlo el siguiente fin de semana, después de las actividades del 15 de septiembre. A partir de ese entonces, la carrera ha venido evolucionando. Actualmente, a partir del año 2016, le dimos un toque diferente al incorporar en la carrera el cronometraje, pero ya automatizado. Fue uno de los logros y una de las innovaciones durante este tiempo que nosotros tenemos de estar coordinando el evento y que esperamos que para estos días se mejore y se lleve a cabo. Estamos específicamente acá para invitar al pueblo de Guatemala, a los atletas a nivel nacional, para que nos acompañen el próximo domingo 23 de septiembre, en el evento que estará dando inicio a partir de las 15 horas. El punto de salida de la carretera es el kilómetro 68.5 sobre la Interamericana y finaliza exactamente en el kilómetro 83.5 que estaría frente al edificio municipal del municipio de Patsum. La distancia es de 15 kilómetros. Hay varios tipos de terreno que normalmente se recorre. Podemos tener planicies, bajadas y unas pendientes pues bastante pronunciadas previo a llegar al municipio. Queremos compartirles que los números han estado vendiéndose desde el pasado 22 de agosto. Lo estamos realizando a través de las agencias de Intercom. Para la entrega de kit va a realizarse el sábado 22 a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la municipalidad. En este lugar se estará atendiendo en la expo que tendremos para específicamente llevar a cabo este tipo de actividades. Y de igual manera el día domingo aún estaremos entregando en la municipalidad de Patsum y para corredores que por alguna razón no pudiesen llegar al municipio de Patsum. En la meta de salida estaremos también a partir de las 10 de la mañana en Patsum entregando los kits correspondientes.